Quiero entregarte muchas caricias Quiero adorarte ser tu conquista Que mutuamente siempre se insista en el amor Quiero que sueñes siempre conmigo Que soy tu ángel, el que te cuido Que enciende luces, las que se apagan Y abrir las puertas de tu corazón Y llevarte a lo más alto Entre mis brazos, sentir tu olor Tocar tu pelo, besar tus labios Sentir que muero de la emoción Y llevarte al fin del mundo Por siempre juntos Solos tú y yo Que en cada paso, que sean mil besos Y en cada beso, que sea una flor Y llevarte a lo más alto Sentir que muero de la emoción Quiero que sueñes siempre conmigo Que soy tu ángel, el que te cuido Que enciende luces, las que se apagan Y abrir las puertas de tu corazón Y llevarte a lo más alto Entre mis brazos, sentir tu olor Tocar tu pelo, besar tus labios Sentir que muero de la emoción Sentir que muero de la emoción Y llevarte al fin del mundo Por siempre juntos Solos tú y yo Que en cada paso, que sean mil besos Y en cada beso, que sea una flor Y llevarte a lo más alto Sentir que muero de la emoción Sentir que muero de la emoción